¡Hola chicos! Mi nombre es Paquita y el día de hoy yo les voy a enseñar algunas claves para tener una clase exitosa. Es importante tener normas para nuestra videoconferencia. Una de ellas es, ¡ah sí! Ser puntual. Es importante fijarte siempre en la hora para que estés puntual en tus clases. La segunda norma es, ¡sí! Saludarnos. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Es importante saludar a cada uno de nuestros compañeros. ¡Hola Joaquín! ¡Hola Alonso! ¡Hola Matías! ¡Hola Elna! ¡Hola Facundo! Así saludamos a cada uno de nuestros compañeros para mostrar nuestra educación. La tercera norma es, ¡apagar nuestro micrófono! Es importante apagar nuestro micrófono porque de esta manera evitamos que se filtren sonidos y nos puedan distraer. De esta manera estaremos más atentos todos. La cuarta norma es, ¡la cuarta norma es, si deseo participar, la mano tengo que levantar! ¡Claro! ¡Como en el colegio! ¡Exacto! De esta manera yo pido la palabra, enciendo mi micrófono y puedo participar. Luego tenemos la quinta norma, la quinta norma es, ¡estar atentos a las explicaciones de las mises! Es muy importante no perder la concentración. Y por ello viene la sexta norma, que es evitar traer objetos distractores, como juguetes, de repente tener la tela bien prendida, o de repente ver a un hermanito jugando. Eso también nos distrae. Escuchar con atención, también es otra de las normas. Es importante escuchar a cada uno de los amigos cuando hablan. Eso nos hace sentir muy bien. Y la última norma es, ¡recuerda tener todos tus materiales a la mano! Por ejemplo, yo tengo que llevar mi cartoncito para poder trabajar. Es importante tenerlo a la mano, porque cuando lo solicite la mis, ya no tendré que ir hasta muy lejos y podremos hacerlo en el menor tiempo. Creo que cumpliendo cada una de estas normas, nos ayudará a tener una clase exitosa. Gracias, ahora vamos a aprender algunos recursos que Miss Maribel nos va a enseñar para poder usar el lapicito. Vamos a escucharla con atención. Ahora vamos a ver cómo utilizar los recursos Zoom si nos encontramos en una computadora. Nos vamos a la parte superior, así, nos vamos a la pestaña, ver opciones, seleccionamos anotar. Nos aparece una regla con varias herramientas, textos, sellos, todos los que son líneas, borrador, colores, el gruesor de nuestro bolígrafo, deshacer, hacer, borrar y grabar. Seleccionamos, seleccionamos lápiz, el color de nuestra pluma y podemos marcar. También podemos seleccionar el gruesor que queremos de nuestro lápiz. Seleccionamos un bolígrafo, un resaltador, es un poco más grueso, el color y también el gruesor. Escogemos el más grueso, marcamos, se nota la diferencia, escogemos sellos y vamos a escoger la flecha. Empasamos a hacer un estampado, haciendo clic en nuestro cursor. Y estas son las distintas herramientas que nos brinda Zoom. Podemos borrar, borrar todo lo que hicimos para luego empezar de nuevo la actividad. Vamos a iniciar aprendiendo algunos recursos del Zoom. Hacemos clic en el lápiz que lo ubicamos en nuestra pantalla al lado izquierdo. Le hacemos clic y se nos abren varias posibilidades. Un bolígrafo, un resaltador, una flecha, unos colores, eliminar todo el trabajo y borrar. Si seleccionamos el bolígrafo, nos vamos a la opción de color, escogemos el color que deseamos, el verde y también podemos seleccionar el gruesor. Seleccionamos el gruesor y el color y nos ponemos a pintar el dibujo. Si siento que me he confundido, puedo ir a la opción borrar. Luego selecciono otro color, en este caso el rojo, y cubro la fresa con el bolígrafo. Si deseo cambiar por opción por el resaltador, selecciono las mismas opciones de gruesor y colores, selecciono uno y nos damos cuenta que la punta es mucho más gruesa y podemos rellenar la imagen con mayor facilidad. Terminada esta actividad, podemos ir a la selección de flecha y señalar la fresa, el título o lo que me pidan señalar. La opción de color, la opción de eliminar todo y borrador. Si ya no deseo seguir utilizando esta herramienta, me voy al lapicito, le doy doble clic y automáticamente se cierra. ¡Gracias! ¡Gracias!